1, 2, 3 2, 3, 4 Ya no llegas a abocar tus batallas en su vida Ahora llega tu final, tu porfía a tu día Todo aquello que te hiciste ayer por ti Hoy se vuelve contra mi y por tu vida ralentí Ahora hay tiempo que sobra Y tú le sobras a él también Ya no has de demostrar Tu vejez con inútil Ya no has de completar Tu vivir con astucía Todo aquello que te hiciste ayer por ti Hoy se vuelve contra mi y por tu vida ralentí Ahora el tiempo te sobra Y tú le sobras a él también Ya no llegas a abocar tus batallas en su vida Hoy se vuelve contra mi y por tu vida ralentí Ahora el tiempo te sobra Y tú le sobras a él también Ya no llegas a abocar tus batallas en su vida Ya no llegas a abocar tus batallas en su vida Ya no llegas a ver Ya no llegas a ti Y tú le sobras a mí Pues tú le sobras a mí Ya no llegas a ti Así… Ya está ám libra Yo voy a dar una última